Que linda mi tierra La tierra donde yo vivo es tierra de bendiciones De gente trabajadora que sueña Un mejor mañana para esta tierra riqueña Tierra de mis amores, de quien no hay vida la dueña Que linda mi tierra, que linda su gente Yo quiero que todos vivan en paz aunque sea diferente Que linda mi tierra, que linda su gente En el verde de sus campos se encuentra paz y alegría Y se encuentra la humildad donde quiera Esto aquí es mi orgullo, contarlo al mundo quisiera Dios ha sido generoso, puede entenderlo cualquiera Que linda mi tierra, que linda su gente Yo quiero que todos vivan en paz aunque sea diferente Que linda mi tierra, que linda su gente Soy latinoamericano en la historia y en la sangre Y nos unen siempre las tradiciones Todo lo que hacemos siempre la adornan canciones Hay sabores y hay alegría y en el romance pasiones Que linda mi tierra, que linda su gente Yo quiero que todos vivan en paz aunque sea diferente Que linda mi tierra, que linda su gente Una brisa tierna llega en el amanecer Y le da ternura a tu mañana Miras hacia el cielo y hay razón para creer Que una fuerza superior nos llama Tierra que vibra, que sueña y que canta De gente bonita, llena de esperanzas Dios la bendiga Dulete y canta ¡A la bolsa! Que linda mi tierra, que linda su gente Yo quiero que todos vivan en paz aunque sea diferente Que linda mi tierra, que linda su gente Que linda mi tierra, que linda su gente Linda mi patria riqueña, yo la querré hasta la muerte Que linda mi tierra, que linda su gente Mi gente es buena y trabajadora, mi gente sabe lo que es amor Que linda mi tierra, que linda su gente Produce lindas mujeres que arrastran con su corriente ¡Sí! Que linda mi tierra, que linda su gente Soy antillano boricua, mi tierra es de buen ambiente Incluyendo vieques y culebras Y demora ¡Qué linda mi tierra, linda su gente! ¡Qué linda mi tierra, linda su gente! ¡Qué linda mi tierra, linda su gente! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Por las montañas, mi tierra, tierra riqueña ¡Qué linda! Linda y bonita, su gente Gente de pueblo, qué linda Al morirme que me entierre En la tierra, qué linda En la tierra en que nací ¡Qué linda! ¡Qué linda! Gente que lucha, qué linda Gente que sueña linda, linda Viva su cultura, que viva siempre Siempre, siempre su tradición Música 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 ¡Gracias!